¡Suscríbete al canal! En este segmento, en la continuación de los comentarios, informarle que hemos sentido mucho la pérdida de una amiga nuestra, quien fue esposa de nuestro amigo Radamé González de los Ríos, Marta Bisonóquen, hace unos días falleció, y su cadáver, sus restos fueron enterrados en el cementerio Cristo Redentor. Ha fallecido la esposa de Radamés González, Marta Bisonó, cariñosamente llamada Nuna, la cual lamentamos eternamente dicha partida, y le deseamos mucho descanso y que la luz de su alma irradie de tranquilidad y paz a toda la familia y a todos sus amigos comunitarios de los Ríos. Continuando con este programa, debemos informar que, como lo dijimos la semana pasada, que ya se inició con éxito el segundo Congreso de la Fuerza del Pueblo, Franklin Almeida. Ya le habíamos dicho anteriormente que va a tener varias fases. Primero, lo que es una auditoría del padrón, para sincerizar el padrón o saber con cuánta persona contamos, con cuántos miembros militantes. Todo su padrón va a ser examinado, va a ser evaluado, va a ser de manera presencial, examinado por toda la dirección de media que existe en el partido. Todo lo que son los miembros de la dirección central. Y luego el Congreso terminará en junio con la elección de todas sus autoridades, presidente del partido, secretario general, todos los presidentes de la dirección de media, así como el presidente de la circuncrición. Informarle que en los primeros bloques que comenzó esta tarea de evaluación de su padrón, lo que le estamos llamando evaluación interna de manera presencial, lo que le llamamos auditoría, comenzó en los bloques de la puya Arroyondo y lo que es las flores Puerto Isabela de Cristo Rey. Es decir, que esos dos bloques ya se inició lo que era auditoría de sus padrones para ir cubalificando el partido de la fuerza del pueblo. Eso fue el domingo pasado y ambas convocatorias fueron de muchos éxitos. Asistieron muchos presidentes de la dirección media, luego se van a convocar los miembros de las diferentes direcciones de base. Es decir, que va a ser un calendario que va a estar diseñado bajo la autorización de la comisión organizadora de ese segundo congreso. Es decir, que más luego los diferentes bloques de la secundación número dos se seguirán reuniendo y pasando factura o dando información de cómo ha sido su evaluación la auditoría de cada dirección media para saber cuánto contamos. Luego el partido en ese proceso del congreso va a discutir unas 19 mesas temáticas. O sea, 19 temas a lo interno lo va a discutir para darle calidad al partido, pero ahora lo que tenemos para discutir la línea organizativa, electoral y la línea de oposición hacia el poder hacia el 2028. Informarle que ayer hubo una charla interesante en Funglode, una charla sumamente interesante sobre el lenguaje y la comunicación política electoral. Esa charla fue impartida por un intelectual español profesor de la Universidad Complutense de Madrid en la Fundación Funglode. En tal sentido, debemos informarle que el catedrático universitario que dio ayer la conferencia sobre la comunicación política y el lenguaje electoral es el señor Javier del Rey Morató, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Decía el profesor que el lenguaje lo es todo, el lenguaje es la cosa, el lenguaje es la personalidad, el lenguaje es lo que retrata la realidad, y que el lenguaje siempre tiene un argumentador, un auditorio y lo que es la realidad electoral, en este caso como era la temática electoral. Y que el argumentador a través del lenguaje, a través de la retórica, plantea una determinada realidad, aunque el pueblo vea otra cosa. Ese argumentador puede tener eficiencia en el lenguaje, porque el lenguaje es parte de la realidad concreta, el lenguaje es la casa, el lenguaje es el país, el lenguaje es la ideología, o es parte de ella. Y que ese lenguaje, ese discurso retórico de cada argumentador, tiene un auditorio. Y según el auditorio cátida y simpatice ese lenguaje, para ese auditorio es lo real. Es decir, que el lenguaje se convierte en una realidad según como lo pinta el argumentador. Y planteó además que el lenguaje o la retórica electoral o la retórica política tuvo su mejor momento, o se inició prácticamente con la Revolución Francesa, porque ahí fue el inicio, lo que fue la explosión de la gran Revolución Burguesa de Europa, donde surgió la libertad, la bandera de los derechos humanos. Ahí fue que se dio inicio a lo que es, el pueblo conoció lo que era un nuevo pensamiento y lo que era el derrumbamiento de la monarquía. En ese acto de la cátedra del profesor español, estuvo presente Lionel Fernández, así como varios dirigentes de la fuerza del pueblo. Lionel Fernández tomó un turno interesantísimo, y argumentó sobre lo que fue el debate electoral entre Kamala Harris y Donald Trump. Y Lionel Fernández planteó en el momento en el que argumentó, en vez de la pregunta que se hicieron, que Donald Trump, que el debate lo ganó Kamala Harris, tuvo mayor ventaja, por la retórica limpia, por la argumentación de su discurso, y por el discurso y por el lenguaje verbal que ella expresaba con su sonrisa y con sus gestos. Pero además planteó que, de llegar Donald Trump al poder, hay más, hay una inestabilidad. Y que ese debate causó un entusiasmo mundial, no solamente por los dos, por los que eran Kamala Harris y Donald Trump, sino por el país donde sucedía. Al destacar que todavía Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia económica, la mayor potencia guerrerista, y la mayor potencia cultural. Otra información que debemos comentar en este segmento es sobre las comunidades, sobre los problemas comunitarios. seguirle reiterando lo que es la situación de los jardines con respeto al destacamento policial. Ya se le había, ya se ha informado, ya se le había comentado en una, en programas anteriores, sobre que, por la propia comunidad naturalmente, y la aceptación de, de la dirección provincial de desarrollo barrial, de que los jardines no se necesitan, ni es necesario, y se ha aceptado así, que no va el destacamento como una regional. Entonces, informarle que, la, que actualmente en los jardines, el destacamento que existía cerca de la cañada, no está ahí, no está, sino que fue trasladado al Parque Jumbo. Entonces, hay una, una especie de disgusto, de mucho disgusto, y de gran preocupación, porque el destacamento se trasladó hacia el Parque Jumbo, sin ningún tipo de autorización, de, de la comunidad. O sea, no hubo una convocatoria, no hubo una asamblea, no hubo un recorrido, de manera institucional, no hubo un aviso, de que ese destacamento, que estaba en la cañada, se iba a trasladar en lo que es local de la Junta de Vecinos. En tal sentido, hay una demanda, hay una preocupación de parte de, aunque en silencio, porque no, no ha habido protesta, pero hay un latir, hay una preocupación de que ese destacamento debe recuperarse, de que ese local debe recuperarse como local de la Junta de Vecinos, y que el destacamento de la policía sea localizado en otro, en otro espacio. en un fulgón, por ejemplo. De hecho, el diputado Manuel Núñez, del PRM, del actual gobierno, prometió que iba a ser todas las gestiones necesarias, ante varias asambleas, ante dos asambleas que se dieron en la comunidad, de que ese destacamento debe ser trasladado a un fulgón, y que debe recuperarse el local de la Junta de Vecinos. En este sentido, hacemos un llamado a través de este programa de que ese local de la Junta de Vecinos debe ser recuperado, debe ser rescatado, y que la policía, el destacamento local de la policía, debe conseguirse un fulgón para que sea trasladado ahí, hasta que se construya el destacamento ideal, el destacamento de consenso que la comunidad y las autoridades del gobierno consensuen, que se pongan de acuerdo. Tanto es así que, antes de llegar al destacamento de la policía en ese local de Los Jardines, que como les dije, está ubicado en el área verde del parque de Jumbo, ya toda esa área verde cerca del destacamento ya ha sentido los pies, el caminal de la gente, está totalmente pelado. Se ha dejado en tierra toda la grama verde que estaba cerca y hacia el destacamento, esa grama ha sido barrida, ahí está muerta, y lo que se ve es un camino en la tierra de color marrón, es decir, que el área verde, el área frondosa y hermosa que está cerca en camino hacia el destacamento de la policía en el Jumbo, está totalmente pelada, producto de la cantidad de personas que visitan el destacamento día a día. Es decir, que hacemos, de nuevo, reiteramos el llamado para que el destacamento de Los Jardines, el local de la Junta de Vecinos se ha recuperado y ese destacamento que está ahí en el local de la Junta de Vecinos se traslade hacia un furgón. Pásen buena noche y nos vemos en la próxima semana en su programa Resumen Semanal. Le hablo Emerson Abreu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!